Que locura verte maneja Que locura verte maneja Que locura verte maneja Con dinero o con balas de cañón Cierran un poco la llave y se acabó la impresión Que locura verte maneja con un sueldo Que locura verte maneja con un sueldo Que locura verte Está todo construido Instalado y aún también Nos reparten monedas Nada para comer Que locura verte maneja con un sueldo 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 Queda alguna hipocresía para salir del paso, para salir del paso, para salir del paso. En el momento de los nudos, el pilietero se lave, maneja con dinero una ilusión de libertad. ¡Qué locura vez te manejan con suelto! ¡Qué locura vez! ¡Qué locura vez! ¡Qué locura de él!